Muy buenas curcuminos y curcuminas, hoy os vengo a hablar de un tema que os interesará, que es cómo leer una etiqueta nutricional de un alimento de cualquier producto alimenticio y es que este vídeo hace años, que os lo dejaré aquí, tuvo muy buena repercusión, os gustó mucho y lo he preferido actualizar y lanzar una versión mejorada, eso espero, en este momento. Vamos a que vamos a por ello. Principalmente un alimento, ya sabéis que tiene que tener los ingredientes ordenados de mayor a menor cantidad, eso es fácil, eso todo el mundo lo sabe, casi todo el mundo. Entonces si os ponemos, por ejemplo, agua y aceite de girasol, sabemos que el agua es el que lleva más cantidad, el aceite de girasol es el que lleva menos y así hasta el que lleva pequeñísimas cantidades, pero de más, de mayor a menor. Y también nos describirá las calorías por obligación, a menos que sea una fruta o un alimento fresco, que no están obligados a poner en la tela nutricional y nos describirá kilocalorías, kiloyoules, y luego vamos a indicar a las grasas, de las cuales también saturadas, monosotras, monosotras, polosotras, las voy a indicar, hidratos de carbono, azúcares, hipo, alcoholes, incluso hormidones, también es opcional indicarlo, y proteínas, ¿vale? Después de ahí normalmente suele incorporar también el sodio, también están obligados, igual que añadir también el colesterol, en caso de que lo tengan en las grasas, ¿vale? ¿En qué ingredientes hemos de evitar o qué aditivos hemos de evitar? Pues mira, sobre todo los colorantes, la gran mayoría de colorantes los hemos de evitar, ¿vale? A menos que sean colorantes de estratos de frutas hortalizas, por ejemplo, de tacaroteno, es extraído de la zanahoria. Ácido cítrico, es un conservante del limón, perfecto, y hay muchas expresantes como goma chantana, ¿vale? Goma guar, que son totalmente valios. ¿Cuál hemos de evitar, por ejemplo, de murgentes? El carragenato. El carragenato no es muy recomendable, sobre todo en personas con úlceras, no es algo muy recomendable, ¿vale? Luego, también de los hidratos de carbono, hemos de evitar las harinas blancas, harinas de trigo, harinas que no sean integrales, harinas de espeltas, harinas de centeno, y, evidentemente, tenemos que priorizar siempre lo integral. Y si es de trigo, que es el cereal que mayor índice glucémico y mayor chute, mayor hipergluceña puede provocar, pues lo tenemos que evitar, sobre todo esas harinas blancas, ¿no? Si podemos evitar también azúcares y fructosa añadidas, fructosa añadida o azúcar añadido, mejor. Dentro de ese azúcar añadido podemos encontrar glucosa, podemos encontrar concentrados. Y en todas esas frutas, que podemos, a lo mejor esos zumos que le pueden añadir fructosa añadida, veremos, pues, como zumo concentrado, zumo concentrado de, puré de... Pues todo esto tenemos que evitarlo porque son añadidos, son altos en fructosa o altos en glucosa, que ya sabemos que las fructosa añadidas, como la glucosa añadida, llevan muchos prejuicios en la salud y es de los ingredientes más peligrosos para la salud que tenemos, que podemos ingerir, ¿vale? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Pero ahora, cuando quitamos azúcar y la fructosa, ¿qué sucede? Que añadimos el glucolantes. El glucolantes, correctos, saludables, podemos encontrar principalmente la stevia, que sé que más beneficios tiene, que tengo un vídeo hablando de ella aquí, que os gustará, con todos sus beneficios. No es que tenga prejuicios, es que tenga muchos beneficios, pero buscar estería pura y dura, 100%, sin polialcoles, sin nada. Y si tomamos un... o queremos encontrar un top 2 de glucolantes, pues el eritritol y xilitol son dos polialcoles que si no nos accedemos en ellos son beneficiosos porque tienen su sabor a... Dulfor, pero no nos aportan beneficios, ¿vale? Entonces, si podemos priorizar, estería nos aporta el dulfor y además nos aporta beneficios, ¿vale? Luego, todos los demás glucolantes como sacarina, ciclamato, acerchofamo, aspartamo, que también tengo un vídeo hablando de él. No son ya tan recomendables, si sean incluso problemáticos para la salud y para nuestra microbiota, incluso posibles cancerígenos, ¿vale? Como ha clasificado la EFSA, en dosis altas. Entonces, tener en cuenta eso. Por eso, luego, de grasas, hemos de priorizar las grasas omega 3 y grasas mono y poliinsaturadas, que son las beneficiosas para nuestro salud. Hemos de dejar en un segundo lado, o apartarlas, las grasas transaturadas y las grasas saturadas, si no sabemos de su calidad, ¿vale? Hay diferentes tipos de grasas saturadas, no todas son malas, pero la mayoría sí que son malas. Y las transaturadas sabemos que empeoran el colesterol, empeoran la hipertensión arterial, empeoran la diabetes, no son recomendables las grasas transaturadas, como ya sabréis. Y dentro de esos aceites que podamos utilizar, o de esas grasas que podamos priorizar, pues, obviamente, lo que he dicho, priorizar las omega 3 y evitar las omega 6. ¿Qué grasas son, o qué aceites son altos en omega 6? Por ejemplo, aceite de girasol, aceite de soja, aceite de canola, son altos en omega 6. Y a mí, principalmente, no me gustan mucho. Y con el exceso de consumo que tenemos de omega 6, no son nada recomendables para nuestro salud. Porque está relacionado un ratio muy favorable al omega 6 y poco al omega 3, con inflamación y con mayor riesgo de muchísimas patologías. Por último, un ingrediente que hemos de evitar, que es, ya lo sabréis, potenciadores de sabor. No os ha de potenciar el sabor de forma con aditivos. Ni glutamato monosérico, ni glutamato disódico, ni guadilato sódico, etc. Cuando veáis un E621, E622, E623, hasta el E632, evitadlo porque son potenciadores de sabor nada recomendables. Que aumentan las tensiones, aumentan cefaleas, náuseas, diarreas, dolores de cabeza. No son nada, nada, nada. Y nada más, creo que no me dejo nada más de un formato en plan 7 minutos para hablar, o 6 minutos para hablar de los aditivos y cómo diferenciar un buen alimento de un mal alimento. Sí que es verdad que me he dejado el tema de las bebidas hidrolizadas, ¿vale? Bebidas que son vegetales, que no llevan azúcar añadido, pero llevan 6 y 7 gramos, o 4 o más de un gramo de azúcar, porque a 100 mililitros con un cereal no lo lleva. Y eso es porque se hidroliza. Pero si queréis que hable más detalladamente, puedo hacer un vídeo el próximo día, si lo dejáis en los comentarios, o sea, que os espero. Y nada más, familia, espero que os haya sido útil. Compartidlo con la gente que no sepa estas cositas, que yo voy cambiando estos pequeños tips, incorporándolos en vuestradita, mejoraréis vuestra salud seguro. Y hasta el aviso, seguid a tope, y nos vemos en el próximo vídeo, el próximo domingo, familia, a tope. Chau.